te está apuntando con la fogatina pero se tiene que quitar el fuego no te cierres con la corona ahorita vas a quemar y perdemos por una tontería ya no tienes tu bengala me queda una no he tenido ningún momento y allí en 300 casi hay un globo vale voy a coger la corda un franco dorado estoy lejos de ti lo quieres sí pero estoy lejos de ti no quiero perder ha pedido un amazon un globo por favor espera pues no no era dorado es verde en serio si dorado dorado será tu skin capullo está tan ludo que nos van a matar al final pues si me ha parecido dorado no es verde ah es que está al lado de los ojo ya lo he visto donde viene por aquí 291 detrás del montículo y detrás de los pinos hay otro le ves ahí arriba ah si te veo wow le has dado poca broma eh ahí está ¡victoria! ¡victoria! como se la ha comido eh y con corona con corona ah esta es la buena ¿no? claro ¡chúpala! 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 ¡buenísimo! ¡bum! un duelo de franco conmigo es que de verdad es que de verdad es que de verdad yo yo Gracias.